Policías federales protestaron en contra de su incorporación a la Guardia Nacional con un bloqueo sobre carriles centrales de circuito interior, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego de que la revocación de mandato fue aprobada en comisiones del Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay partidos políticos de oposición que no quieren la democracia participativa, y criticó la demora y las trabas para aprobarlo. México El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que ningún funcionario de gobierno debe inmiscuirse en asuntos internos de los partidos, como la revocación de la dirigencia de Morena, pues quien lo haga será sancionado. Internacional El gobierno de Hong Kong anunció este viernes la prohibición del uso de máscaras en las manifestaciones, en un nuevo intento de frenar las protestas pro-democracia que se han tornado cada vez más violentas. México La jefatura del gobierno capitalino confirmó la renuncia por motivos personales de Jesús Horta Martínez, como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el nombramiento en el cargo de Omar Amit García Harfuch. México Araceli Osorio, madre de Lesbio Berlín Osorio, hallada muerta en Ciudad Universitaria en mayo de 2017, advirtió que quien ama no lastima y no asesina, luego que el presunto feminicida de su hija, Jorge Luis N., declaró que amaba a la joven de 22 años y no la había asesinado. Espectáculos La actriz mexicana Yalitza Aparicio fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para los Pueblos Indígenas. Notimex. Comunicación Global.